Somos un ejemplo de éxito, un ejemplo de éxito que reconocen en el mundo. En nuestro país dicen que para ganar unas elecciones seguras, un candidato presidencial debe recibir el apadrinamiento de las grandes, de las poderosas familias de la República Dominicana. Parece que es lo que está ocurriendo en estos momentos con el aspirante a ser reelecto el presidente Luis Abinader. Luego de su discurso, todo el mundo se ha desbordado a apoyarlo y aparenta que va a ganar. En nuestra historia verán las familias poderosas que apoyan ya abiertamente a Luis Abinader, los empresarios que lo apoyan, así como también quienes están a favor y en contra de su discurso de este pasado 27 de febrero. Queremos que nos dejen sus opiniones, que compartan el video, que le den like, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que YouTube le avise. Cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV, Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en la Florida. Desde aquí un fuerte abrazo y el agradecimiento para todas las personas que diariamente opinan sobre los temas que tratamos. Hoy vamos a hablar sobre el discurso reciente del presidente Luis Abinader con motivo de la independencia dominicana y el apoyo que ha recibido y el rechazo que también les ha dado los miembros de la oposición, inclusive cuando estaba en el Congreso Dominicano. El presidente comenzó diciendo que nuestro país es un ejemplo de éxito a nivel mundial. Y hoy puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años, que el cambio es una realidad irreversible. Somos un ejemplo de éxito, un ejemplo de éxito que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores como estos. Hemos destinado más de 147 mil millones de pesos para proteger los sectores económicos más expuestos. ¿Qué opinan los empresarios y la sociedad civil sobre lo que dijo el presidente en su discurso? El poderoso empresario de turismo de la República Dominicana, Frank Rainieri, bueno, celebró la forma como el presidente está llevando al país. Somos el ombligo de las Américas. El nearshoring está favoreciendo las inversiones en zona franca. La paz social está permitiendo que el turismo crezca junto a un trabajo que está haciendo el sector público y el sector privado juntos. Estamos en nuestro mejor momento. A continuación quiero que escuchen la opinión de Celso Marrancini. Valoramos que el presidente en su discurso haya destacado los aportes del sector privado, la confianza que se ha mostrado, que ha sido clave en que a pesar de situaciones adversas e internacionales que han caracterizado este último periodo, pues se han realizado inversiones importantes en diferentes sectores que han generado empleo. También se ha trabajado para mejorar el salario en el sector privado. La inversión extranjera invirtió más de 4 mil millones de dólares, señores, en lo que va del periodo de gobierno del presidente. Y claro, los funcionarios de este gobierno también celebraron los logros del mandatario. Ha presentado al país un récord histórico desde el punto de vista de realizaciones. El turismo sigue fuerte, sigue encaminado a seguir rompiendo récords. Como es lógico, también merecemos escuchar la opinión de la oposición. ¿Qué dicen ellos sobre lo que... El ingreso de los dominicanos no es da ni para cubrir el 70% de la canasta básica familiar y producto de eso se endeudan para cubrir o tienen que saldarse una o dos comidas. Esta práctica corrupta en el ambiente político, junto al excedio de los votantes y dirigentes, ponen en evidencia la hipocresía del PRM y su gobierno, que han querido venderse como abanderados de la lucha contra la corrupción, pero erosionan la ética democrática al comprometerse en acciones ilegítimas para alcanzar a aplastar a la oposición. ¿Pero qué opina la población sobre ese discurso que duró aproximadamente dos horas el mismo día de la independencia dominicana? Nos hemos beneficiado a través de una buena gestión económica, la salud, la educación. Mis hijos están estudiando, han apoyado en lo que es lo escolar, mis nietos están estudiando bien en las escuelas públicas. Yo tengo la tarjeta para la madre de la ayuda, el mejor, Bonogaro subió. Tengo mi tarjeta de solidaridad, aunque me la cortaron, yo entiendo, no lo culpo a él, porque a veces hay quien lo necesite más que uno. Y si uno entiende que no la necesita tanto, se le puede dar a otra persona. Porque es el único presidente en la historia que le ha dado respaldo al pueblo. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Y a usted, amigo que siempre está con nosotros, ¿qué opinión le merece sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Y las opiniones que ha arrancado del sector público, de toda la población, el discurso de Luisa Binader, queremos, repetimos que ustedes, por favor, nos dejen sus comentarios, déjenos lo que piensan, suscríbanse a nuestro canal, compartan este video, pero sobre todo, activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café, restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera. Mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar. Los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 Calle, en Hayalía. Teléfono 305-698-2858. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece a un alma más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.